Buenas amigos, pues voy a hacer este vídeo porque veo que hay algunos que todavía no sabéis qué es un pájaro de lipocromo y qué es un pájaro melánico. Bueno, un pájaro de lipocromo es un pájaro que tiene ausencia de melalina. ¿Comprendéis? Por ejemplo, yo tengo aquí esto que os he preparado aquí para mostrarlo. Mirad, ahí por ejemplo tenéis un amarillo, es un pájaro de lipocromo y tenéis un blanco. Bueno, hay dos blancos, pero un blanco. Esto es un pájaro de lipocromo. Puede ser blanco, ahí lo veis. Es en este caso un blanco dominante porque si os fijáis ahora después cuando lo podáis ver en la remera del ala, tiene unos tonos amarillentos, así separarán ahí. Tiene unos tonos amarillentos en la remera del ala. ¿Lo veis? Como amarillea el ala. Pues eso es porque es dominante. No tiene nada que ver con los de postura y los de color que son recesivos. Ese amarillo del ala no lo tiene, este pájaro es dominante. ¿Lo veis? Entonces, un pájaro de lipocromo, pájaro que no tiene melalina. ¿Lo veis? Que puede ser un blanco, puede ser un amarillo, puede ser un rojo. En este caso yo no tengo rojo porque el rojo no pertenece a la raza de timbrado. Entonces yo no tengo rojo, pero el rojo es un pájaro de lipocromo. Blanco, amarillo, rojo, etc. ¿Lo veis? Tiene ausencia de melalina. ¿Qué es un pájaro melánico? Es un pájaro melánico. Tiene melalina. La lina, para que me entendáis más o menos, lo voy a explicar así un poquito por encima, sin muchos detalles, como si fuese la raya esa que se ve ahí en el lomo. Eso es un pájaro melánico. Porque tiene melalina. Puede haber verde, como que veis en el palo. Estos pájaros todos los que estáis viendo son nuevos. Un gris. Si se para en el palo, ahora se verá. Eso es un gris. Tiene que cambiar la pluma, luego se pondrá más grisáceo. ¿Veis? Esos son pájaros melánicos. Está también Elisabela. Hay muchas razas que hay de pájaros melánicos. Hay muchísimas razas. Yo estoy hablando ahora mismo del timbrado. Si nos vamos a otras razas, pues nos vamos, por ejemplo, a pájaros melánicos. A la ágata. Dentro de la ágata hay muchas clases. Hay plata, hay en rojo, mosaico, hay en rojo. Bueno, pájaros melánicos hay muchas variedades, muchas gamas. Un día de esto os voy a hacer un vídeo explicándolo más o menos, enseñándolo. Que tengo pensado de hacer un vídeo para que los que tengáis un pajarico y digáis hoy, pues no sé de qué raza es mi pájaro, porque no lo identifico con ningún pájaro que veo por ahí. Yo haré un vídeo para que veáis y os diré, ¿este pájaro lo veis? Una ágata rojo. ¿Veis este? Un Isabel en rojo. ¿Veis este? Tal. ¿Veis este? Tal. Para que identifiquéis vuestro pájaro. Simplemente con dibujos. Míralo, un gris y un verde. Son pájaros melánicos. Igual que está el melánico, el Isabela, que yo tengo aquí también Isabela. El Isabela Plata. Mirad, el Isabela Plata ese que estáis viendo ahí, ¿lo veis? En el palo. Es un Isabela Plata. Un Plata, un Isabela Plata. Cada uno, a otro dirán un Bruno. Bruno, yo lo veo más marrón todavía que este. En el móvil no sé si se apreciará muy bien. Pero bueno, en todo caso no es Bruno, es más plateado. Yo creo que un Isabela Plata, algo así. Parece Bruno, la verdad, pero... Yo creo que un Isabela Plata. ¿Lo veis? Es un pájaro también melánico. Ese pájaro está todavía aún con los padres. Tengo que apartarlo ya. Y ahora voy a mostrar, por ejemplo, que muchos me preguntáis. Si cruzo esto con esto, ¿qué pasará? ¿Qué saldrá? Si cruzo esto con esto, ¿qué pasará? Os voy a mostrar lo que sale de un cruce de un pájaro del hipocromo con un pájaro melánico. Os voy a mostrar los posibles hijos que nos pueden dar, de posibles colores. Mirad, eso es una hembra Isabela. Que la verdad es que tan cuando tiene cinco huevos, la he metido aquí nada más que para que veáis. Es un pájaro melánico y es un Isabela, ¿lo veis? Es una hembra Isabela. ¿Lo veis? Pues ahora vamos a ver los posibles cruces, como os he dicho. Bueno, antes de nada deciros que si metemos dos pájaros aquí a criar del hipocromo, como son el blanco, por ejemplo, como estáis viendo aquí, el amarillo. Pues estos pájaros normalmente no nos van a dar píos. Nos van a dar o bien blancos o bien amarillos. ¿Cuándo nos van a dar píos? Pues pueden darnos píos porque a lo mejor el padre de uno de ellos es pío. La madre puede ser pía. Los hermanos pueden ser píos. Nos pueden dar algún pájaro pío, por supuesto. Pero al juntar dos, lo veis, un blanco y un amarillo, porque son dos pájaros de hipocromo, pues lo más normal es que nos den blanco y amarillo. Sobre todo en otras gamas. Aquí ya os digo que puede dar cualquier color, porque los padres, los hermanos, en fin, el timbrado es más colorido, es diferente. Si tenemos blancos recesivos criando y echamos una pareja de blancos recesivos criando, lo más normal es que nos den blancos recesivos. Nos puede dar algún amarillo. Si nos da algún amarillo, ¿por qué nos da un amarillo? Porque alguno de los dos blancos es portador de amarillo, el padre o la madre. Que nos pueden dar también una pareja de blancos, nos puede dar perfectamente pájaros. Que tú los ves y dices, uy, si no es blanco. Uy, si no es ni amarillo. Es un blanco ahí, un amarillo muy, muy claro, muy claro, que tira blanco. O un blanco con un tono un poco amarillento. Muy claro. Puede ser un pájaro marfil. Marfil. ¿Comprendéis? Yo los he sacado los marfiles. Y dentro del marfil, vosotros lo vais a ver y hay intenso y nevado. Aunque lo veáis muy claricos, que parecen todos iguales, dentro del marfil también hay intenso y hay nevado. Bueno, vamos ahora con los cruces. Cuando cruzamos un hipocromo como lo que estáis viendo, con un melánico, lo que os he dicho antes. Bueno, vamos con la primera pareja. Por ejemplo, a ver si podemos sacarlo. Un blanco con un gris. Un pájaro de hipocromo con uno melánico. Ahí tenéis el gris, que hay melánico. Estos pájaros que os voy a mostrar en este vídeo van a ser estos nuevos. Este es un pájaro gris, ¿lo veis? Esta es la embrica. Y un blanco. Blanco y gris. Ahí tenéis la pareja. ¿Qué nos puede dar estos pájaros? Han cruzado un pájaro de hipocromo con uno melánico. Pues mirad. Lo que nos puede dar son pájaros limpios, como que veis en el palo. Un blanco limpio. O nos pueden dar pájaros píos. Porque estamos cruzando un pájaro de hipocromo, como es el blanco, con uno gris, que es melánico. Que nos pueden dar píos. ¿Lo veis? Un blanco limpio. Por ejemplo, ahí estáis viendo. Ahora, que no es limpio tampoco. Es con manchas brunas. Pero bueno, nos puede dar blancos limpios. No sé si he metido alguno aquí. No he metido ninguno limpio. Vale. Blancos limpios. Blancos con manchas. Que al tener manchas ya se considera un pájaro pío. ¿Lo veis? Qué guapo este. Eh... Nos puede dar pío vaca. ¿Lo ves? Blancos con gris suelen dar muchos píos vaca. Porque cruzan pájaros, como digo, con hipocromo. Y unos melánicos siempre dan píos. Suelen dar muchos píos. Nos van a dar pájaros limpios también. Como es un blanco, como es un gris, limpio. Pero nos van a dar muchos píos. ¿Lo veis? Ahí hay píos. Como es el pío vaca. Como es este gris con blanco. El gris que es con la cola blanca. De todo esto nos puede dar una pareja que sea un blanco con un gris. También nos puede dar un verde. Por supuesto. También nos puede dar un pío amarillo. Por supuesto. También nos puede dar un Isabela. Por supuesto. ¿Por qué? Porque son portadores de esos colores. ¿Me entiendes? Todos nos van a dar blancos como el padre. O gris como la madre. Nos van a dar como el padre, como la madre. Mezclado entre los dos. Al cruzar el lipocromo con melánico. Como que se mezclan los colores. Y un pájaro pío. Sabéis que siempre es un pájaro que tiene lipocromo y tiene melalina. Como es el pío vaca que veis allí. Pues es un pío. Tiene zona lipocromo que es el blanco. Y zona melánica que es el gris. Bueno. En este caso. Por ejemplo. Un blanco con un verde. ¿Qué nos puede dar? Ahí tenéis el blanco. Ahí tenéis el verde. El verde es con moña. Pero no fijaros en eso. Lo he metido por meterlo. El primer verde que he pillado. Blanco con verde. Olvidaros de la moña. Pero bueno. Que si es con moña. Y guardad. No tiene por qué ser con moña. Si es con moña. Pues nos va a dar a bajaros luego con moña. Nos puede dar un blanco con moña. Nos puede dar un verde con moña. Un pío amarillo con moña. Es decir. Diferentes colores. Con moña. Para meter uno con moña. Siempre hay que meter de la pareja uno con moña. Metiendo uno con moña. Ya salen pájaros con moña. Si metemos dos con moña. Yo no lo he probado nunca. Dice que salen sin moña. Siempre hay que meter uno con moña. De los dos. Da igual que sea. Por ejemplo. Lo que yo quiero decir. Un blanco con un verde. Lo que un color que suele dar. Al mezclar el blanco con el verde. Es este. El gris. ¿Comprendéis? Si queréis que echar cada gris. Tenéis que echar un blanco con verde. Suele dar alguno gris. Ahí lo estáis viendo. Aparte ya os digo. Que va a dar cualquier color. Depende de los padres. Depende de los abuelos. Sobre todo en el timbrado. Al hacer cruces siempre del hipocormo con melánico. Nos van a salir muchos pájaros píos. De diferentes colores. Nos van a salir limpios también. Pero ya sabéis que con el blanco y con el verde. Nos da grises. Bueno. Ahora vamos a imaginarnos. Que vamos a echar esta pareja. Blanco. Con plata. Ponte en el palico. Que por cierto. El único plata que he sacado limpio. El único. Es una embrica. Esa. A ver si se quiere poner en el palico. Ya la habéis visto antes. Pero quiero que la habéis mejor. ¿Lo veis? Plata. Con blanco. ¿Qué nos va a dar? Independientemente que nos dé blanco. Y que nos dé plata limpio. Nos va a dar esto. ¿Lo veis? Pío. Plata. O pío blanco. Plata. En fin. ¿Lo veis? Eso nos va a dar un blanco. Con un plata. ¿Por qué? Nos va a dar pájaros píos. Claro. Limpios también. Pero nos va a dar píos. Por supuesto. Porque estamos cruzando. Como ya he dicho mil veces. Hipocromo. Sin melalina. Con un pájaro melánico. Y aquí tenemos rasgos del padre y de la madre. El blanco es el hipocromo. Del padre. Y el melánico es el plata que es de la madre. Tiene rasgos en la pluma de los dos progenitores. ¿Lo veis? Ahí hay cuatro. Creo que se ha sacado estos cuatro. Y uno que hay en el nido. Que está ya... Está casi vestido. Bueno, vestido no. Le falta todavía. Pero bueno. Ya está con los cañocicos ya bastante desarrollados. De estos pájaros. No... Seguro que sé lo que estáis pensando. Pero de estos pájaros. Si hay cuatro o cinco de estos píos así. No voy a quitar ninguno. Para el año que viene. Para criar. Bueno, mirad. Una hembra Isabela. Que es de las que tengo criando. Que la he metido aquí para grabar una más. Esto he dicho que iba a ser esto nuevo. Pero bueno. Esta hembra es del año pasado. Que la tengo criando. ¿Lo veis? Cuando mezclamos un blanco. Ahí lo tenéis. Con una Isabela. ¿Lo veis? Pues que nos va a dar. Pues pájaros píos en blanco y en Isabela. Por supuesto. ¿Lo veis? Ahí lo tenéis. Ya me he equivocado yo. Se me ha ido la pinza. Esperaros que voy a rectificar. Bueno, perdonadme. Pero es que se me ha ido la trócola. Cosas del directo. Es que voy a decir una Isabela como esa. Y un amarillo. ¿Lo veis? Estoy grabando el vídeo. Digo, ¿qué estoy diciendo? Y un amarillo. ¿Lo veis? Un amarillo con una Isabela. Lógico. Amarillo con Isabela. Vais pillando ya la onda. ¿Lo veis? Colo de uno de los progenitores. Y melalina del otro. Pío. Amarillo. Isabela amarillo. Pío en Isabela. Amarillo. Isabela amarillo pío. Como la queráis llamar. Más o menos se entiende. ¿Lo veis? Eso es lo que puede dar. Aparte ya lo digo. Un Isabela limpio. Un amarillo limpio. Un verde. Depende de lo que venga ya de los padres. Los hermanos. Los abuelos. Porque estos pájaros que estáis viendo aquí. Pío y Isabela. Los hermanos. Ya se sacan muy pocos. Los hermanos no son pío y sabelas todos. ¿Qué va? Hay verde. Hay amarillo. Hay blanco. Hay pío vaca. Hay de todo. Bueno y ahora vamos. Mirad. Un amarillo. Con un verde. Pájaros limpio el cromo. Con un melánico. Que es el verde. ¿Lo veis? Amarillo con verde. Pues mirad. Esto mismo que hay aquí arriba. Mirad. Esto mismo que hay aquí arriba. Me van a venir bien. Para alisgarar el vídeo. ¿Lo veis? Amarillo con verde. Pues pío amarillo. ¿Lo veis? Es sencillo ¿no? Es muy fácil. Ya sabéis que pío amarillo. No puede salir un amarillo. También. Pues claro. Porque viene de amarillo. Por ejemplo. Esta anidada. Igual. Pío amarillo. Y amarillo no. No puede dar un verde entero. Un verde con la cola amarilla. Un amarillo con alguna manchica pequeña en la cabeza. En el cuello. En fin. De todo. Ya sabéis que sale un verde con un amarillo. Pues pío amarillo. Aparte ya os digo de lo que venga puede dar a Isabela. Ya no me canso de repetirlo. Que en el timbrado puede venir. Puede ser portador de Isabela. Puede ser portador de muchos colores. Pero nunca de rojo. Nunca. Bueno. Bueno. Y ya. Pues si metemos a uno de los dos padres. Que sea con moña. Pues nos puede dar eso. Por ejemplo. Dios. Ese es un gris. Con un poco de blanco. Con moña. A ver. Si va alguno más para allá. Nada. Allí detrás hay otro pío vaca con moña. Lo veis. Por aquí tenemos amarillo con moña. Pío amarillo con moña. Pío Isabela con moña que hay ahí detrás. El único que ha salido. Ese que estáis viendo en el palo. Son pío Isabela con moña. Pero aparte del otro día. Lo veis. Pío amarillo con moña. De todos los colores. Ahora falta que saquen la moña. O no la saquen. No todos lo sacan. Lo veis. Ahí veis. Gris es con moña. De todo. El año que viene si no pasa nada. Y ha echado un blanco. Con un amarillo con moña. Un blanco con un amarillo con moña. Para ver si saco blanco con moña. Porque no le ha salido ninguno. Entonces he hecho un blanco. Y he hecho un amarillo. Con moña. Me da igual que el de la moña sea. El macho que la hembra. Que sea macho que hembra. Quiero decir que si el amarillo con moña. Es una hembra. Pues yo le he hecho un macho blanco. El amarillo con moña. Es un macho. Pues le he hecho una hembra blanca. Y probad. A ver si saco algún blanco. Con la moña. Gris. Mirad que amarillo más guapico tengo aquí. Esto tiene toda la traza de estos dos machos. A ver. El tío es muy bonito. Mirad que guapo es. Bueno. Me he liado un poco. Cosas del directo. Como yo no me preparo nada. Es lo que pasa. A veces me salen mejor las cosas. A veces me salen peor. Me confundo. Pero bueno. Lo que quiero con esto. Que tengáis claro lo que es. Lo que no entendéis. Mucho. Un pájaro. Del hipocromo. Y otro que es un pájaro melánico. Y los posibles cruces. Que se pueden hacer. Y las posibles descendencias. De colores que pueden dar. Etcétera. 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 Es que muchas veces me preguntáis. Oye que sale. Si he hecho un rojo con un blanco. Un pájaro de factor. Con uno blanco que no es de factor. Los dos son del hipocromo. Pero claro. Al mezclar. Un pájaro de factor. Con otro de factor. Sin factor. Ese cruce. Si que es verdad. Que no se suele hacer. Pero que nos va a dar. Pues algunos pájaros. Un poco. Ni rojo. Ni blanco. Un poco. Un tono ahí anaranjado. Algunos se van a parecer. Más al padre. Más claro. Por ejemplo. Otros más rojos. Más tirando más naranja. Como la madre. Por ejemplo. Pero ya os digo. Ese cruce. Si que no se suele hacer. Nunca mezclar. Pájaros de factor. Con otro que no es de factor rojo. No se suele hacer. Pero bueno. Como yo os digo en muchos vídeos. Que si los queremos para nosotros. Para disfrutar de ellos. Como si echamos. Un orwig. Con un españolito. Es para nosotros. Lo que no. No los queremos para nada. Más que por caprichos. Y porque nos gustan los colores. Y hasta nos gustan los animales. Y punto. Otra cosa ya. Como digo siempre. Buscando. Con vista. Con curso. O sea. Que podemos echar. Lo que nos dé la gana. Puedo echar esto con esto. Puedes echarlo. Puedes echarlo. Ya. Lo que te dé ahí. Luego a lo mejor. Claro. Echa un pájaro de postura. Con otro que no es de postura. Y va a salir un pájaro ahí. Que dice. Uy. Esto lleva cruces de. Fife. Esto lleva cruces de. Este lleva cruces de. Uf. De timbrado. Este parece que lleva cruces de. O sea que. Es como los animales. Cuando cruzamos a un perro. Y dos perros. Uno de cada raza. Que sale. Un perro. Que el cuerpo. Es de un perro. Del rabo. No es de ese perro. Es de otro perro. Las patas cortas. Es de otro perro. La cabeza. Es de otro perro. O sea que tenemos un perro. Que tiene. Diez partes. Y de las diez partes que tiene el perro. Pertenece cada uno a una raza de perro. Y más cuando vamos cruzando ese perro. Que ya tenemos un perro. Que ya viene de cruces. Lo cruzamos con otro perro. Que tampoco viene de ninguna de esas razas. Y entonces ya. Será que es como pisa la hembra. Y entonces ya es cuando tenemos un perro. Que no pertenece a nada. Y como os digo. El rabo largo. Es de otro perro. La pata corta. De otro perro. El cuerpo alargado. De otro perro. No pertenece. No sabemos ni cuál puede ser su madre. Ni su padre. Ni el abuelo. Ni el bisabuelo. Vamos que ni idea. Pues son cruces. Los pasajaros pasan igual. Veo un pájaro. Y de un cruce. Y de otro. Y de una gama. De color. Con lo que no de color. De factor. Con lo otro. Con lo de postura. Con lo de hipocromo. Lo otro. Con lo otro. Y entonces claro. Ahí tenemos unos pájaros. Que no sabemos luego. Ni la raza exacta. Puedes tener una idea. De que cruce. Puede venir el pájaro. Pero. Pero bueno. Como os digo. Si es para nosotros. Cualquier pájaro nos vale. Venga. Hasta luego. Que esto se haya ido ya muy largo. Bueno. Ya sabéis. Perdonad. Que esto ya sabéis que es. Yo esto lo hago a mi estilo. Estilo rústico. Estilo. A como salga. Venga. A veces a lo mejor. A veces peor. Venga. Hasta luego. Hasta el próximo vídeo.